Allí va el sol El gran amor de este cielo Arriba el día inaugura Cuando despierta el lucero El viento se hace más fuerte Arriba de las montañas Y las estrellas candentes Hacen la noche más clara Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Música Música Arriba cuando te caes suele decirte un amigo Y tu copa levantaste cuando brindaste conmigo Arriba cantan las aves y vi flamean las banderas Arriba no hay quien te pare porque no existen fronteras Arriba, arriba yo quiero ver todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir con alegría la vida Y así cerrar las heridas para poder ser feliz Franci Castillo, ganador de la última carrera en el Lipódromo San Antonio en Catuna Felicitaciones Franci, bueno, tení que ser aire en la última carrera Sí, hace mucho que no se ha dado una carrera y bueno, ahora por suerte ser la última la ganamos ¿Cómo fue esta? A quien se lo dedica A quien se lo dedica A mi hijo, a mi hijo y a mi señora que siempre me acompaña Muchas gracias Franci Fantaleo, negro, flores, propietario de ganador de la última carrera en el Lipódromo San Antonio en Catuna Este... ¿En la página? De tu página Bueno, cuéntanos, ¿qué expectativa había? Bueno, yo venía con una expectativa extraordinaria porque el potrillo ya se soltó, ya está corriendo bien Este es el tercer triunfo que lleva Capiango Y bueno, yo tenía toda la expectativa del mundo, que sabía que el caballo iba a ganar, iba a correr bien Y está en un estado óptimo, que es lo fundamental Que gracias a Paco Alroarte, a Franci, a Castillo, que lo han montado Que lo tiene en el caballo, condiciones, bien trabajado, todo Y esto ha demostrado que la preocupación del equipo se llega al triunfo A los buenos frutos, ¿a quién se lo dedica? Se lo dedico a mi familia y al equipo que trabaja conmigo Gracias, Narito Un abrazo, querido Muchas gracias Cuando te despiertes cada día, con el cuerpo de aire y ese olor Feliz del sueño manso de las vilas, sin miedo al movimiento y al dolor Cuando yo no tenga casi nada, de sangre en la garganta de papel Gracias, Narito